Nos juntamos con 68 comerciantes de Merlo que reciben su habilitación definitiva. Estamos trabajando muchísimo para que el proceso, para que cualquier persona pueda habilitar, sea sencillo, rápido, sin inconvenientes. Así que para nosotros es prioridad, es política de Estado, abrir las puertas a nuestros comerciantes para que sus trámites sean veloces y sencillos. Necesitamos brindar seguridad jurídica a nuestros comerciantes para que independientemente de quién gobiernen, ellos ya tengan su derecho adquirido. La articulación me parece genial. Nos han integrado para poder poner el espacio a disposición de nosotros y eso habla muy bien de la gestión. Ya de por sí tener la definitiva es un logro muy importante para todas aquellas personas que tienen un problemita extra en su negocio. El hecho de tener un seguro suaviza a todo ese pico de cosas. Le agradezco mucho a todos los meninos y a todos sus comitivos que está haciendo cosas buenas para la gente de Pueblo en la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!